Ya. A ver, hijita, la actividad que vamos a hacer en el cuaderno. A ver. Sistema de bases. Primero, ¿cuántas esferas, cuántas bolitas tienen? A ver, cuéntenlo. ¿Cuánto hay? Cuéntame, papá, ¿cuánto hay? Él está acabando de ir pasionando. Ponte a trabajar, Uriel, ponte a trabajar, ya. A ver, atentos, tres, y me atienden todos. Uno, dos, tres, ¿cuánto hay, hijita? Ya, setenta y siete, ya. En base diez, aquí va unidad decena, y aquí va así el número, eso sería setenta y siete, hasta ahí sí sabemos, ¿está bien? ¿Está bien? Estamos hablando, estamos hablando de siete decenas y siete unidades, ¿está muy bien? Sí, los dos juntitos, pégalo. Ya. Ahora, aquí empieza lo interesante, escuchen, por favor, escuchen. Vamos a convertir, ¿a qué base? Ya, entonces aquí lo colocas, base cuatro. Ahora, aquí se coloca primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Ahora, ¿grupos de cuánto voy a hacer? De cuatro. ¿Por qué de diez estamos hablando de base de cuatro? Grupos de cuatro, ya, muy bien. Entonces, mira, aquí lo tienes que hacerlo tú, ¿ah? No, un grupo, ya encontré un grupo de cuatro. Seguimos. Otro grupo de cuatro. Muy bien, campeón. Vamos, vamos, trabajando igual como yo, en tu hojita. Otro grupo de cuatro. Otro grupo de cuatro. Vamos, vamos, trabajando, hijitos. Grupo de cuatro. Grupo de cuatro. Ya. Muy bien. Grupo de cuatro. Tú también trabajando. Ahí está, ¿ve? Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho, ha encontrado, mi amigo. Ahora voy a ver, ya. Muy bien, muy bien. Ya, Ale, ya encontró. Yo estoy explicando. Ya, apúrate, hijito. Grupos de cuatro. Diecinueve, ha encontrado. Vamos a ver, ya, ¿quién está en lo correcto? Ya, vamos, encuentra grupos de cuatro. Ya encontré diecinueve. Diez bandos, ¿qué dicen? Diecinueve. Veinte, diecinueve, 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 diecinueve. Diecinueve. Ahí está. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Ya, chiquitos lindos. Esos diecinueve, lo lógico es colocar aquí, pero no, no existe, no se puede. No se puede. Porque no puede ser mayor de cuatro el número que va a ir ahí. Entonces, tienes que formar grupos más grandes. Hey, un favor, silencio. Mira, mira, escúchame. De otro color, de rojo lo voy a hacer. Mira aquí. O sea, voy a formar otro grupo más grande, así, de cuatro de estos. Cuatro de cuatro. Ve, voy a formar un grupo más grande de cuatro. ¿Por qué? Porque estoy haciendo grupos de cuatro. ¿Me captaron de mí? Sí. Ya, acá formo otro grupo más grande de cuatro, con otro color. Ahora, ahí está, ve. Cuatro grupos de cuatro. Otro grupo de cuatro, mira, ve. Ya, aquí también otro grupo de cuatro. Por favor, el que está acostumbrado a decir no entiendo, concéntrense. Atiendan a lo que estoy haciendo. Ya, hay cuatro grupos grandes de cuatro. Eso lo puedo colocar aquí. Pero tampoco no puedo, no se puede. Porque el número que tiene que ir aquí es menor de cuatro. No se puede. Entonces, tengo que inventar un grupo más grande, más grande. De cuatro, de cuatro. Estamos haciendo grupos de cuatro. Entonces, aquí, todo esto será un grupo de cuatro. Ve, todo esto. Todo esto, todo esto. Ve, hay cuatro acá, pues, mira. Uno, dos, tres, cuatro, ve. Cuatro rojos hay. Hay cuatro rojos, ¿ah? Cuatro rojos. Ya, ese uno de azul, eso sí entra acá. Porque ese grupo más grande, uno de azul. Ahora, de rojo, de rojo, ¿cuántos hay de rojo? Cuatro. Ya, pero como eso ha sido formado ya, aquí ya se coloca cero. Porque ya esos rojos se han convertido en uno grandazo. El de color verde, ¿cuántos hay? No, doce. El de color verde, acá sobran dos, ¿ah? No, esos diez. Acá, de verde, sobran dos. Esos dos, esos dos van aquí. Los que están sobrando, mira. De verde sobran dos, porque todos los demás han sido agrupados ya. Ya, dos. ¿Dónde hay tres, papá? Este. Muy bien, papito. Te felicito. En el otro cual también. Hay tres acá. Ya, muy bien, hijito. Ya. Y este solito, ¿dónde irá? Unidad, papá. Este solito es uno, acá. Entonces, todo el número es, aquí vamos a colocar, es 1031, pero ¿en qué base? En base cuatro. Así se convierte, mira. Ahora, hay una forma matemática para no estar pintando, dibujando, hacerlo más rápido. La forma matemática es dividir sucesivamente, dividir varias veces. ¿Cómo? Mira, aquí sí necesito que te concentres. El número, el número 77, ¿en qué base está? En base 10. Ya. La idea es convertirlo a qué base. Muy bien. Entonces, mira, el 77 en base 10 lo voy a dividir en la base que voy a convertir, en este caso, en base cuatro. Ya, empiezo a dividir, mira. Ajá. Uno por cuatro, cuatro. Sobra tres, baja el siete. ¿Está bien? Ahora, cuatro por nueve. Treinta y seis. Sobra uno. Ahora, voy a tener que seguir dividiendo, hijitos, por favor. Mucha atención. Voy a tener que seguir dividiendo. ¿Entre cuánto? Cuatro. Cuatro. Entre cuatro, porque estoy haciendo base 10, ¿ok? A ver, sigo dividiendo. Acá sería cuatro por cuatro, dieciséis. Sobra tres. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Ya. Ya. Ahora, sigo dividiendo. A ver, Marquito, atiende, por favor, hijito. Atiende. Ya. A ver. ¿Entre qué número divido? Cuatro. Porque estoy llevando a base cuatro. Aquí sí. Uno por cuatro, cuatro. Y aquí sobra cero. Cero. Mira. Cuando tú divides para que coloques la respuesta, se hace al revés. Empieza del uno. Y todo lo que ha sobrado. Aquí ha sobrado cero. Aquí ha sobrado tres. Aquí ha sobrado. O sea, al revés hago. ¿Cómo, profesor? Empiezo del uno. Sigue el cero. Sigue el tres. Y el uno. Mira. Hemos llegado a la respuesta. Profesor. Mago, el brujo eres. No. En base cuatro. Hemos llegado a la misma respuesta. Ve. Hemos llegado a la misma respuesta. Cópialo, papito. Copia, copia. Ve. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil cuando estás contando bolitas? Dividir. 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 Esa es la forma más fácil. Cópialo, cópialo. Todavía no hay boletín. Tenemos actividad que hacer en el papelito. Vamos a hacer. Ya. Vamos, vamos. Copia, hijitos. Copia. Falta tiempo. Anda nomás. Voy a apelar. Esto lo vas a hacer ustedes. Sí. Voy a copiar, papá. Voy a copiar. Ya. Todo bien. No estén hablando. Anda, papito. Voy rápido. Ya. Miren. En base diez. Ya hemos contado las bolitas que son setenta y setenta y siete. En base diez. Ya. Espérate, papito. Espérate. Ahora, este vamos a convertir a base ocho. Cuento entonces. A ver. Aquí ya tengo. Uno. Y ya, papito. Dos. Nueve. Hay nueve. Muy bien. Tres. Vamos a ver, Alejandro. Silencio. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ay, ya, ya. Ese no es ocho. En un ratito. Fue caso. A ver, aquí, aquí arriba Ocho, y acá hay otro Es cierto, hay nueve, ya Pero ese nueve, no, acá me he olvidado poner orden, ¿no? Primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto Ya, no puedo colocar ese nueve aquí porque es mayor de ocho No puedo, tiene que ser el número menor de ocho Entonces, paso a formar con otro color, número más grande, ¿no? Número más grande, ya, entonces, a ver Uno, dos, no, no, grupos de ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ya, entonces, todo esto forma un grupo de ocho Este sí va aquí, un grupo de ocho, ya ¿Cuántos grupos de rojo están sobrando? Uno solo, ¿cómo que cinco hijos? Hay uno solo Uno solo está sobrando, ese va acá Claro, ese está sobrando, ese va aquí ¿Y cuántas unidades habría? Uno, cinco unidades, ya Entonces, el número que estamos hablando es Ciento quince en base En base ocho, ya Y esto se comprueba dividiendo, ya Entonces, ¿qué voy a dividir? El número setenta y siete Entre ocho O... No más Allá Ocho por nueve Setenta y dos ¿Cuánto sobra? Cinco Ahora esto divido entre ocho más Uno por ocho, ocho ¿Cuánto sobra? Uno, ya Ahora te recuerdas, hijito, que se hace al revés Se empieza aquí Después, al que ha sobrado Después, al que ha sobrado Ya Llegamos al mismo número ¿En qué base? En base ocho Mira, llegamos al mismo número Hasta ahí estamos bien, hijitos Ya Ya Entonces, hijito lindo Lo demás pegas Y eso estaría en el cuaderno Dime, hijito Lo demás pegan Y estaría Ya La grabación Lo voy a mandar Para que te repases Y veas cómo se hace la tarea ¿Ok? Fácil o difícil Ya Terminen ustedes Porque me tengo que ir Me voy a listar Tengo otra clase En otro salón ¿Ya? Listo Feliz Navidad Nos vemos, hijito Feliz Navidad En el cuaderno 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 En el cuaderno